Por siglos, las comunidades más alejadas permanecieron en el abandono. Sin acceso a la identidad, a la salud y a derechos básicos para una vida digna. A partir de ahora, las caravanas Bienestar recorrerán Oaxaca para llevar programas y servicios gubernamentales a todos los rincones. Transformaremos la calidad de vida de las familias, convirtiendo sus necesidades en derechos. Cerraremos las brechas de desigualdad y abandono que heredamos de los gobiernos del pasado. Y que dejaron como saldo el rezago en nuestros pueblos. Con las políticas de bienestar, consolidaremos el progreso que Oaxaca merece. Somos un pueblo transformando su historia. Gobierno del Estado de Oaxaca.